en escuadrón estamos jugando amigos no hemos matado a ninguno todos mis compañeros no han matado a ninguno son uno como no uno vamos a ganar probablemente tenemos los cuatro vivos quedan siete incompleto el otro squad digamos quien está tirando balazo es el de los de los francotiradores están matando yo que me calmará estamos en zona estamos tranquilos quedan tres estamos en son nosotros tiene que venir ellos te van a matar hijo que es loco yo creo que el que ha matado de cómo se llama chatman algo así si él es el que ha matado tiene buena puntería es atrevido pega un por imbécil por andar de loco quien nos salva alguien nos está salvando calmado papá aquí estamos tenemos recursos cubrite pendejo y lo que nos están empezando a puchar por andar de bladón bien papá hoy ahorita más o menos la trompa porque nos van a pisar nos van a violar van tirando escopetas o de todos lados quedan siete punto ese y aquel sigue vivo tú cuando el de bravo me está tirando un virón de plasma me está tirando aquí me dio vale ver que nos están puchando de estamos bien estamos bien nos van a violar nos van a violar ya tenemos dos moribundos la tormenta no ya valió ya valió esto estamos tan bien va a valer queso estamos tan bien justo el equipo de nosotros solo este queda vivo complicado vamos tan bien se puede ganar todavía tenemos la espera uno contra tres señor bendito la teníamos bien pero por el del franco tirador es el loco el del franco la cagó porque se pone a tirar como que fuera el pro gamer la imbécil este se está defendiendo contra capa y espada tiene a uno moribundo lo cual es muy bueno está puchando se mató se gastó vida muy bien papá podemos ganar todo depende de él vamos nos va cargando como alguien decía en la mochila nos va cargando ahí en su espalda cuánto quedan dos uno contra uno puede ganarla vamos es como que yo estoy todavía vivo pero con mi fuerza te mando como Goku la vida la fuerza la vibra levanto mi brazo y te la mando toda denle la gentidama ahí a este hay un Moon dos papá la tiene pero está puchando qué complicado yo ya hubiera muerto qué forma de puchar este atrevido agresivo puchador va con todo le ganaron la altura la puede ganar todavía sigue te violaron oh no ya está ya está casi prácticamente muerto lo presiona la tormenta no ya valió ya valió si ya valió 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 si es que era complicado pero bueno dio la cara dio la cara a más no poder se defendió se defendió no representó bien luchó uno contra tres cualquiera uno contra tres la hizo y segundón en escuadrón amigos un squad pero bueno no está mal yo no hice nada yo iba pasando y me dieron un fusilazo y ahí quedé moribundo pero bueno vamos a dejarlo hasta acá amigos espero que les haya gustado y nos veremos hasta la próxima y y y a